te va a salir gratis comprobar nuestro trabajo durante el periodo de pruebas un día me desperté la verdad es que un poco tarde, no soy mucho de madrugar y dije vamos a ver qué está haciendo el mercado tomé una captura de pantalla y la publiqué aquí en twitter lo vi y dije pues qué curioso, porque está subiendo era un poco curioso porque llevaba dos días bajando y lo publiqué, aquí lo puedes ver y aquí cogí, me fui a tomar un café me gusta mucho el café y de repente sonó la alarma entonces rápidamente fui a ver lo que estaba pasando hice una captura de pantalla y la publiqué si ves los resultados verás que nadie después de ese día ha podido vender más caro nadie lo cual demuestra que nosotros estamos entre el 1% de los mejores este nivel de tecnología es el que vamos a poner en manos de personas como tú y como yo los únicos que lo hacen mejor que nosotros son los que mueven el mercado cuando los poderosos compran, 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 compran el precio sube cuando los poderosos venden vende, 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 vende el precio baja aquí no hay magia aquí no hay misterio es así pasa en todos los mercados pasa en el mercado de la vivienda pasa en el mercado del oro pasa en el mercado de la soja pasa en todos los mercados igual si mucha gente compra el precio sube si mucha gente vende el precio baja es lo que llamamos la ley de la oferta y la demanda en todos los mercados pasa lo mismo cuando un comprador y un vendedor se ponen de acuerdo en un precio es lo que llamamos transacción todos estos puntos son precios en los que comprador y vendedor se han puesto de acuerdo séptimo se hace una predicción y desde ese punto de vista solamente hay dos opciones o el precio está dentro de ese canal o no lo está acertamos el 99,99% de las veces y todas las demás personas de este mundo dirán que eso es imposible pero no es relevante las veces que acertamos sino cuando nos equivocamos y como has visto cuando las cosas no van en el sentido que hemos predicho salimos pitando esta máquina lo que hace es no perder dinero quisiera que de verdad entendieras lo que hace séptimus y el por qué esto es una inteligencia artificial esto es inesperado te puedes haber reído de mí puedes haber pensado hola guapi perdona la broma lo que quería explicar es que cuando algo inesperado sucede las emociones surgen lo han visto lo han probado también personas que no han visto bolsa ni mercados financieros en su vida y puedo decir que para ellos significa esperanza y cuando eres capaz de enviar esperanza a quien no la tiene entonces mi vida habrá tenido sentido suscríbete a este canal y verás tu dinero crecer de una manera en la que pensaste que es imposible